Hola buenas, este video va a servir como un anexo para la clase vista hoy 10 de febrero donde realizamos algunos cambios al código visto en clase y también vamos a mostrar algunas cosas que les va a servir para poder concretar lo que se les pide en la tarea entonces comencemos con nuestra clase abstracta figura esta ahora tiene un atributo color, es decir cada figura ahora va a tener un color esta la realizamos en clase donde obtenemos el área de cada figura ahora vamos a tener este nuevo donde vamos a tener el perímetro de cada figura esto es simplemente para obtener el color de cada figura y un método virtual para mostrar datos como se anexó en clase la duda sobre cuando usar abstract y cuando usar virtual abstract sirve para que estos métodos, el de por ejemplo getArea tiene que estar ajuro, ajuro porque si, implementado en todas nuestras clases hijas pero por en cambio virtual no tenemos que ajuro implementarlo en nuestras clases hijas por ejemplo si en una clase no tenemos definido este método el simplemente me va a hacer a efectuar esto soy una figura de tal color en cambio si en una clase si está pues ya ahí tiene que ver con el override y que cosas le hayan implementado diferente por ejemplo nosotros lo implementamos aquí en rectángulo tenemos el soy un rectángulo de color tal, de área tal y de perímetro tal pero por ejemplo en círculo no lo implementamos y más adelante les voy a mostrar qué ocurre en la compilación de cada caso siguiendo allí en la tarea se les muestra o tienen un diagrama de cómo nuestras clases están heredando de las demás entonces tenemos nuestra clase abstracta que va a ser figura tenemos ahí rectángulo y tenemos que en ese esquema cuadrado hereda de rectángulo entonces vamos a acomodar eso por aquí cuadrado hereda de rectángulo por consiguiente desde rectángulo desde cuadrado le vamos a mandar nuestros datos a rectángulo y él ya va a efectuar las operaciones de tener área o de tener perímetro ya que en ambos casos pues se utilizan las mismas fórmulas entonces esto ya no lo necesitamos ahora aquí vamos a necesitar es la palabra reservada base donde le vamos a mandar nuestros atributos de cuadrado ahora va a recibir color eso ya se los dije y ya no, como ya lo recibimos en el constructor y desde aquí se los mando a rectángulo pues ya no necesito definirlos allí me falta aquí string color color ya no necesito aquí y tampoco necesito este getArea porque ese getArea se va a efectuar desde rectángulo y ahora quiero porque por ejemplo yo rectángulo tengo es soy rectángulo de color ya no quiero que me diga rectángulo sino quiero que me diga cuadrado entonces esto lo vamos a copiar y pegar el cuadrado y ahora escribo aquí cuadrado tengan en cuenta que esto pues es porque yo quise si no se lo hubiera agregado simplemente cuando tenga un mostrar datos de una figura cuadrado pues si no hubiera agregado esto me hubiera mostrado por consola pues soy un rectángulo de tal color entonces vamos a ver cómo funciona esa ejecución tengo aquí mi main donde ahora si se fijan para crear un nuevo cuadrado lo hice de esta forma y lo demás está bastante similar entonces ahora tengo una figura 1 mostrar datos que mi figura 1 pues es mi cuadrado mi figura 2 mostrar datos es mi rectángulo y mi figura 3 es mi círculo que si recuerdan que le dije en el principio círculo no tiene el método mostrar datos que va que va a ocurrir ahí pues que simplemente que simplemente me va a decir soy una figura de tal color y con este console.gradline voy a tener el área y el perímetro de mi figura 3 la cual es el círculo entonces vamos a ejecutar y si se fijan aquí tengo soy un cuadrado de color azul área 25 y perímetro 20 soy un rectángulo de color blanco área 6 perímetro 10 soy una figura de color negro área tal perímetro tal si se fijan aquí no me dijo si soy círculo ni nada porque este es mi método desde figura porque a círculo no le hice ninguna definición entonces con ello con esto concluimos y en el documento están echados qué es lo que tienen que hacer de tarea de tarea de tarea Gracias.